Hoy quiero que pasen una mañana conmigo, lo primero que hago después de que mi hija se va a la escuela es ir al gym, normalmente voy como a una hora y llego directo a prepararme mi proteína, casi siempre le pongo plátano pero esta vez no tenía No estoy tan acostumbrada a tomar proteína porque luego me salen espinillas Después de eso siempre alisto a mis perritas para luego sacarlas a pasear Y yo camino con ellas, juego con ellas o a veces me gusta hacer una meditación mientras camino En lo regular las saco media hora, 45 minutos, algo así Esto es algo que disfruto mucho, ama del solecito, camino, medito, está padrísimo Justo después de eso llego a prepararme un espresso doble Dejé de tomar café justo al despertar porque no es tan bueno para los procesos hormonales Desayuné avenita con nuez mientras leía mi libro Y ahora sí me voy a tomar mi cafecito mientras preparo la comida Ese día preparé tofu con verduras y arroz y a mis perritos les di croquetas con zanahoria Y empaco la comida porque nos la comemos camino a las clases de gimnasia Después me bañé y me arreglé para ya ir a recoger a mi hija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!